Hola, ¿cómo están? Soy Talía Guerrero, nuevamente en el proceso de enseñarle a las personas acerca de Bitcoin Cash. El día de hoy me encuentro con Gabrielis Bardonaro. Gabrielis, bueno, ya tiene previamente descargada su billetera. Y lo primero que yo quiero que Gabrielis aprenda es qué es Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par, que cruza fronteras como si no existieran y que le permite a las personas poder realizar pagos de productos, servicios, envío de remesas, por ejemplo, donaciones a fundaciones. Es dinero. Es dinero como los bolívares, como los dólares, muy similar, solo que es totalmente descentralizado con el que puedes transar sin censuras. Entonces, bueno, Gabrielis, vamos a revisar la billetera. Ya estamos aquí en el principio, esto está fresquito, ya la acabas de descargar. Le vas a dar siguiente hasta el final. Le vas a dar mantenerse anónimo. Ok. Ahí se está cargando. Fíjate, Gabrielis, una vez se cargue, que ya lo hizo aquí, ya está, ve. Ya aquí tú puedes comenzar a recibir y enviar pagos en Bitcoin Cash. Ok. De manera que yo tengo un emprendimiento, ¿yo puedo recibir Bitcoin Cash con esta aplicación? Claro, por supuesto. De hecho, nosotros en Bitcoin Cash Latam orientamos a cada una de las personas o comercios que deciden aceptar Bitcoin Cash como forma de pago y los incluimos en un directorio que se llama Discover.cash, donde están todos los comercios aliados que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Entonces, antes de ver esa opción de recibir, te voy a mostrar una muy importante, que es la frase de recuperación o llave privada. Eso se encuentra en la parte inferior derecha. Ajá. Y le vas a dar a respaldar y seguridad. Ahora le vas a dar a copias de seguridad manual y a mi billetera BCH, espera. Eso no lo podemos grabar, ni lo puedo ver, dale. Ok. Eso que ves ahí, Gabrielis, es tu frase de recuperación o llave privada. Ok. Eso no lo puedes compartir con absolutamente nada. Eso es algo privado, tuyo. Y bueno, yo siempre recomiendo, nosotros recomendamos LastPass, que es un gestor de contraseñas donde tú la puedes guardar de manera segura. Esto te permite tener el control absoluto de tu billetera. O sea, es la única forma en que tú puedes asegurarte de que estás en control de la información, información que tienes allí. Ok. Por ejemplo, si tú decides cambiar de teléfono y tú quieras traspasar tu billetera a otro equipo, tú te vas a ir a la siguiente opción, le vas a dar al principio, en el icono de la casita. Ya va, ahí, eso. Y le vas a dar la opción que está debajo de Recibir. Recibir, Añadir. Ajá. Ok. Otra vez. Fíjate que ahí te salen dos opciones. Añadir una nueva billetera o importar billetera. Si tú quieres traspasar tu billetera o duplicar tu billetera en otro dispositivo, ¿cuál de esas dos deberías darle? Importar billetera. Importar billetera. Muy bien. Le vas a dar allí y fíjate que ahí te pide, introduzca su frase de recuperación. Una vez tú introduces tu frase de recuperación de manera correcta y completa, se restablece la información, fondos y todo lo que tiene que ver a tu billetera en tu nuevo dispositivo. Fíjate que tú me preguntabas acerca, ¿tienes un emprendimiento? Sí. ¿De qué? De comidas, dulces. Ok. Fíjate que si tú quisieras aceptar Bitcoin Cash como forma de pago, que esperamos que sea así, tú puedes tener en tu misma billetera dos carteras, la personal y la del comercio. Ok. Vamos a darle hacia atrás para que veas otra vez. Añadir slash importar. Debajo de recibir, le vas a dar. Y ahí le vas a dar añadir una nueva billetera personal. ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Gavis Food Services. Pon Gavis Food. Escribe ahí el nombre de tu emprendimiento. Ok. Puedes dejarlo hasta ahí. Ok. Crear billetera. Fíjate, eso no lo muestras. Esas son tu frase de recuperación nuevamente para tu nueva billetera. ¿Centro de seguridad? Sí, le vas a dar. Exacto. Listo. Ahí puedes verla, mi billetera BCH. Recuerda que una vez termine este video, resguardar tu frase de recuperación. Te vas al principio nuevamente, Gabrieles. Ok. Otra vez, fíjate. Aquí ya tienes dos billeteras. Mi billetera BCH, que vamos a decirlo de alguna manera sería tu billetera personal, de la vida privada. Y está la que sería la billetera de tu comercio, Gavis Food. Ok. Tú puedes recibir pagos de manera independiente en cualquiera de las dos billeteras. Y así te permite llevar un control y diferenciar las transacciones de una cuenta a la otra. Eso está claro, ¿no? Bueno, vamos a darle a la opción de recibir, Gabrieles. Yo te voy a hacer envío de un incentivo. Esto para que le vas a dar a la opción BCH. Ok. Esto para que veas cómo funcionan las transacciones con Bitcoin Cash. Yo, aquí tienes un código QR. Este código QR te permite, como lo voy a hacer en este momento, recibir pagos a través del escaneo del código. Aquí voy a escanear. Voy a poner... Fíjate. ¿Qué dice allí? Felicidades, acabas de recibir su primer activo. Fíjate. ¿Cuánto tiempo tardó y qué necesité yo para poder enviarte este pequeño incentivo? Solo escanear el código QR y tener la aplicación de Bitcoin Cash. No tuve que pedirte tu nombre, no tuve que pedirte datos personales. Simplemente escaneé tu billetera. Sí. ¿Verdad? Entonces le vas a dar a descartar. Ok. Y te explico. Lo que está debajo de tu código QR es tu dirección de wallet. Si tú tienes personas que están en otro país, tú puedes darles a estas personas su dirección de wallet, tu dirección de wallet. Y esas personas a través de esa dirección de wallet te pueden hacer envíos directamente a tu billetera que te van a llegar de la misma manera como pasó en este momento. Lo mejor de todo, Gabriely, es que las tarifas de transacción son menores a un céntimo de dólar. Esto es algo totalmente persona a persona. No necesitas intermediarios. Esto lo digo por el uso de remesas también para los que están interesados. Es una excelente opción. Y ya que me dices que tú tienes un negocio de comida y te hablé de discover.cash, allí puedes encontrar nuestros comercios. Hay uno en específico. Hay varios, pero me recuerdo este que se llama Agranel y ellos venden todo para repostería, manisería, cosas donde tú puedes comprar tus insumos para tu negocio y pagar con Bitcoin Cash. Entonces, ¿qué te parece, Gabriely? Me parece maravilloso. ¿Qué opinas? ¿Qué le recomiendas a las personas? ¿Cuál es tu impresión de esta primera experiencia? Bueno, de verdad que me parece muy maravilloso porque no sabía que existía una aplicación tan fácil y tan rápida para recibir pagos, de, por ejemplo, de mi emprendimiento con Bitcoin Cash, descarguen la aplicación. Es muy fácil y muy sencillo. Esta billetera, como te dije, te permite recibir pagos para tu comercio y a manera personal. Lo otro es que si tú necesitas cambiar esos Bitcoin Cash a Bolívares o tú dices, bueno, quiero comenzar a resguardar mi dinero en Bitcoin Cash, tú en Local.Cryptos puedes comprar Bitcoin Cash a través de Bolívares o viceversa. Si comienzas a aceptar Bitcoin Cash y quieres cambiar los a Bolívares, tienes esa opción. Ok, perfecto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gabriely. De nada, gracias a ustedes. Y bueno, espero que te haya servido de información, útil para tu vida. Y bueno, nada, solo me queda decirles que construyas su prosperidad con Bitcoin Cash.